Caminito, Caminito, que buena fino ya más Caminito, Caminito, que buena fino ya más Que buena fino ya más Que rompece despacito para vivir y temar Los coches de agua te pusieron para que tú no te mojas Para que tú no te mojas Me pusieron, me pusieron Los coches de agua te pusieron para que tú no te mojas ¡Gracias! 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 ¡Mnesota! La depresión manda para que se taquen, se va a comer. Pues rociero, a mí me gusta traerme, juro que nunca he venido, para que a la vuelta me juegue, se lo que asistió en el rocío. La luta tiene una madre, y yo sin embargo no, para que suerte he tenido, una larga que me parió, y viviré en el rocío. Y yo nací en la orilla del río Guadalajara. De pelo anillado, gitano de raza, de pelo anillado, gitano de raza, de pelo anillado. De pelo anillado, de ronda de tragua, y a cero por bajo, recuerdo en la pena, que Dios me había amado. Y estrenando libertad, al compás de bulería, y hasta el cielo se escapó, con cuatro de bocao, y a cero por bajo, recuerdo en la orilla del río Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Cantra no hay cariño, me quiero y te voy a creer! ¡Cantra no hay cariño, me quiero y te voy a creer! ¡Cantra no hay cariño, me quiero y te voy a creer! ¡Cantra no hay cariño, me quiero y te voy a creer! ¡Cantra no hay cariño, me quiero y te voy a creer!